Este año la sección canaria de dermatología hemos tenido una iniciativa que es acercar la información a niños pequeños, por eso vamos dando charlas a distintos colegios y con la idea de mejorar la educación y campañas de prevención, sobre todo a la larga, para que a la larga existan menos problemas de piel. Claro, muchas veces la información a los padres llega a través de los niños y no solo eso, sino que los niños si se conciencian desde pequeñitos, luego cuando son mayores pues tienen otras conductas y que a su vez lo transmiten a sus próximas generaciones, o sea que es importante también enfocarnos en los niños. Sobre todo con los niños nos vamos a dirigir en información en cuanto a la higiene, cuidado de la piel y protección solar, sobre todo en el ambiente en el que estamos, que es muy importante que conozcan bien cómo protegerse del sol.